En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, en tiempos paralelos, estuvimos con el francés Philippe Montanari, el fundador de la Asociación Napoleónica en Colombia, quien hablará de su recorrido antes de llegar al país y sobre el emperador Napoleón Bonaparte y su legado tanto en Colombia como en Suramérica, América Latina y el mundo. La Máquina del Tiempo, sábado, 5 y 30 de la tarde, Canal Capital, Televisión Más Humana. La Máquina del Tiempo